Y muéstrense agradecidos. Aquellos diez hombres tenían lepra y se sentían desesperados. Habían oído que Jesús, el gran maestro, era capaz de curar cualquier enfermedad. Así que, cuando un día lo vieron de lejos, le dijeron a gritos, Jesús, instructor, ten misericordia de nosotros. Él escuchó su súplica y los curó por completo a los diez. Seguro que todos estaban muy agradecidos por lo que había hecho por ellos. Pero solo uno se lo demostró con palabras. Aquel hombre, que era samaritano, se sintió motivado a dar alabanza a Dios en voz alta. Igual que aquel hombre, sin duda deseamos expresar nuestro agradecimiento a quienes hacen cosas buenas por nosotros. Jehová nos pone el ejemplo en demostrar agradecimiento. Lo hace, entre otras maneras, recompensando a los que lo agradan. Y la Biblia nos manda. Háganse imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5.1 Así que, una razón importante para demostrar que estamos agradecidos es que deseamos ser como Jehová. La Biblia nos manda. La Biblia nos manda. La Biblia nos manda.